¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Hoy tenemos sorteo. Tenía ganas de hacerles otro sorteo, como pueden ver ya casi llegamos a los dos siguientos. ¡Qué mejor oportunidad que agradecerles de esta forma y regalarles algo! Solamente va a haber una ganadora que quisiera yo regalarle a todas, ¿verdad? Pero voy a tratar de hacer sorteos más seguiditos, así para que les pueda tocar algo a una y luego a otra, para poderles dar las gracias por todo el apoyo que me brindan. En verdad, son como mis amigas, ya les he dicho muchísimas veces, me siento muy identificada con ustedes también. Y agradezco cada comentario, cada like, todo, 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 cada vista. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora vamos a pasar con los premios, que es lo más padre. Y lo primero va a hacer esta maquinita, que es una PMD. Esta maquinita te ayuda para hacer una microdermabrasión en casa. Los mismos resultados que con un especialista. Abajo les voy a dejar el video donde lo estoy usando, que es como mi rutina de rostro. Yo siempre lo utilizo cada semana o cada dos semanas estoy utilizándolo. Y eso me ayuda a que mi piel se limpie, a que esté más suave. Por si algunas me preguntan que es lo que hago, nadie me está pagando por promocionar esta unidad. Pero como ya les he mostrado muchísimas veces esta maquinita en mis videos, así que decidí obsequiarles una a ustedes, ya que en los videos anteriores estaban algunas diciendo que les encantaría probar este producto, esta maquinita. Así que va una para ustedes. También trae otra cabecita y también trae otros disquitos de repuesto. Eso va a ser lo primero. Siguiente premio, y va a ser igual para la misma persona, es una cajita de BoxyCharm de este mes. Y les voy a mostrar lo que trae adentro. Con un papelito. El primer regalito sería este serum, que es como una máscara de pestañas. Siguiente, un delineador. También este es un brillo para los labios. Rojo. Me encanta este color, se ve muy bonito. También se estará llevando un aceitito, un suero reparador para la piel. Y por último, esto que más me gustó. Que es una mini paletita, que es blush y bronzer. Y también trae una mini brocha. Déjenlo, saco nada más para que lo vean. Todo está nuevecito, eh. Tan solo la paletita se me hace tan bonita. Y por acá viene escondidita la mini brochita para aplicarse este bronceador y rubor. Pues esos son los premios, muchachas. Una cajita de BoxyCharm que está valorada en más de $150 dólares. Me encanta que estas traen productos buenos. Y te puedes suscribir mes a mes abajo. Les voy a dejar el enlace para las que gusten suscribirse. Y esta maquinita de PMB creo que vale $159. Pueden utilizarla hombres, pueden utilizarla mujeres, de todo. Ahora sí vamos a pasar a las reglas. Y lo más importante, obviamente, tienes que estar suscrita a mi canal. A este canal, Lupita Ríos. Y también al canal Lupita Ríos Vlogs. Que es mi canal de vlogs donde les comparto un poco de mi vida diaria. Lo que hago con mi familia, con mi esposo, con mi niña. Así que abajo les voy a dejar el enlace de mi canal de vlogs también para que se suscriban. Entonces, estar suscrita a esos dos canales. Segunda regla, nada más y nada menos que regalarle un like a este video. Porque nos encantan los sorteos y queremos más sorteos. Entonces, vamos a regalarle un like. Tercera regla para poder participar y ganarte estos regalitos. Es comentar abajo de este video tu nombre, tu edad y de dónde me estás viendo. O de dónde eres, si quieres contarme que eres de México, pero vives en California, por ejemplo. Así que déjame tu comentario abajo con tu nombre, edad y de dónde eres. Y por último, seguirme en Instagram. Nada más tenemos esa red social. No tenemos ni Facebook, ni Twitter, ni Snapchat. Nada más Instagram. Y ya ven que está nuevo la aplicación. Entonces, podemos hacer como stories. Compartir algo como si fuera Snapchat, creo, más o menos. Abajo les voy a dejar también para que me sigan en Instagram o aquí. Para que me busquen y me sigan. Y ahí estaré anunciando a la ganadora. El sorteo comenzará desde el día de hoy. Y terminará en dos semanas. Pónganse listas y listos porque el 13 de septiembre estaré anunciando a la ganadora. Aquí abajo del video, en la descripción. Abajo. Estaré escribiendo el nombre del ganador o la ganadora. Así como también lo estaré anunciando en mi Instagram. Así que es muy importante que me sigan allá para que puedan ver los resultados. En el canal de vlogs estaré haciendo la resolución. Estaré grabando o blogueando cuando esté eligiendo a la ganadora o ganador. Para que pasen y vean los vlogs y estén pendientes. Para que vean quién gana. También por ahí lo voy a estar anunciando. A lo mejor como un día o dos días después. Porque ya saben, los vlogs van atrasados. De cualquier parte del mundo que seas, podrás participar. Ya sea que eres de España, de Colombia, de México, de Estados Unidos. De donde sea, puedes participar. Así que muchísima suerte. Y a la ganadora yo le estaré enviando un correo electrónico. O también me estaré comunicando con ella o con él por su canal de YouTube. Así que ya saben, yo me estaré contactando con ella. Y pues eso es todo. Ojalá y participes. Y muchísima, muchísima suerte a todas. Muchas gracias nuevamente. Gracias por cada comentario. Por cada like. Por cada suscripción. Por cada vista. Si me estás viendo, aunque no comentes o no estés participando. Muchísimas gracias por estarme apoyando siempre. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.